En un universo donde la guerra es eterna, una antigua amenaza ha resurgido de las sombras. Los Banished, una poderosa facción alienígena, han despertado a un enemigo ancestral, la plaga. A través de mundos devastados y batallas épicas, la humanidad se enfrenta a su mayor desafío. La UNSC, la última línea de defensa, debe unir fuerzas para enfrentar esta nueva amenaza. Desde las ruinas de mundos olvidados hasta las estrellas más lejanas, la batalla final ha comenzado. La supervivencia de toda la galaxia está en juego. Únete a la lucha en Halo Wars 2, Awakening the Nightmare. Experimenta la acción en una calidad gráfica sin precedentes con 4K a 60 FPS. La guerra ha despertado y solo los más valientes prevalecerán. Halo Wars 2, Awakening the Nightmare. La batalla final ha comenzado. Un juego de Xbox Game Studios. Desarrollado por Creative Assembly. Prepárate para la batalla definitiva en Halo Wars 2. Awakening the Nightmare. Awakening the Nightmare Awakening the Nightmare W Gracias por ver el video